Jueves, semana 15 del tiempo ordinario año par. Jesús ofrece su amistad y su yugo suave. Mateo 11 del 28 al 30. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Jesús expresa el desborde de su corazón ofreciéndose a sí mismo. Vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga aliviana. En primer lugar, Jesús se nos ofrece como amigo e invita a cuantos viven abatidos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Se ofrecen disponibilidad a quienes sienten el peso agobiante de la enfermedad, de la culpa, de la pobreza o del pecado. Solían traerle para su sanación a enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, demoniados, moniáticos y paralíticos. Y él los curaba, y cuando miraba al gentío sentía compasión, porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. A todos ellos, y a cuantos se encuentran agobiados por los mecanismos de exclusión social y religiosa, les ofrece el alivio de su bondad y misericordia. Recibe a todos con su acogida amorosa, llena de ternura y delicadeza. Jesús tiene una preocupación especial por esas personas pobres y afligidas que andan abandonadas como ovejas sin pastor. Enfermos, mujeres, ancianos y niños. Es sensible a sus sentimientos y se ofrece para aliviarlos con acciones concretas y eficaces. Esa gente a la que el Padre revela sus misterios y se interesa por su vida. En segundo lugar, sobre todo, Jesús alivia del yugo de la ley, del que hablan los rabinos. Ese yugo al que los israelitas debían someterse para agradar a Dios, y que a veces se hacía insoportable debido a la pesadez de numerosas reglas, mandamientos y prohibiciones que adenazaban por miedo a un Dios cruel con tensiones o legalismos. Jesús se ofrece a ellos con su modo suave de gobierno, un yugo que no impone, que trae paz, libertad y descanso. Carguen mi yugo porque es llevadero y mi carga ligera. A unos y a otros Jesús les promete el descanso, la alianza con Dios. Y a otros, seguir a Jesús y sus enseñanzas es aceptar su yugo llevadero, un modo de ser y de actuar descansado, una carga ligera. Pues su estilo de vida es humilde, libre y lleno de amor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Compartir vida con Él, seguirlo vale la pena. Es la experiencia que ha vivido Mateo y sus otros compañeros de misión. En tercer lugar, el texto de Isaías de la primera lectura es un canto de dolor y de esperanza. Después de una súplica confiada, Señor, Tú nos harás la paz porque todas nuestras empresas las realizas Tú, Isaías culmina con un canto final de resurrección. Vivirán tus muertos, despertarán jubiloso. Jesús, compasivo y misericordioso, se ofrece como amigo consolador y como alivio de cuantos andan abatidos y agobiados. Siempre sensible al dolor de quienes sufre, se ofrece a sí mismo para aliviarnos en nuestros abatimientos. Acudamos a Él con total confianza y Él nos aliviará. El conocedor de los agobios de quienes sienten el peso de reglas y legalismos nos ofrece su modo de proceder, marcado por la compasión y la acogida, por el yugo suave del amor. Acerquémonos a Él con confianza, animémonos a seguir sus pasos. Somos llamados a seguirle y ofrecer también nuestra vida a quienes más necesitan. Preguntémonos con sinceridad cuáles son nuestras opciones de vida y hasta dónde dirigimos nuestros esfuerzos, dónde hacemos rendir a nuestros dones. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano. Amén.